Hola, buenas tardes a todos. Bienvenidos una vez más a una Netcore Comp y bienvenidos a mi sesión sobre Cosmos de Bay Keyball, seguridad a tope. Yo soy Alex Mañé, trabajo en Raona como Cloud Technical Lead y me podéis encontrar en Twitter y en otras redes sociales con este usuario. Primero de todo, como siempre, gracias a los sponsors y patrocinadores de los eventos que tanto en formato físico como en formato virtual nos ayudan mucho. Gracias a Microsoft, Play, Navanade, Dynahost, Encamina, Itilia, Intelequia, Everest, Verne y Sesionice por darnos apoyo y poder hacer estos eventos. Pues muy bien, vamos al lío. ¿Qué vamos a ver hoy en esta sesión? Vamos a ver primero de todo qué es Azure Cable, para los que no los conozcáis, qué es. Vamos a ver un par de formas de utilizarlo. No todo ello porque da un montón de opciones, pero bueno, vamos a ver unas pequeñas pautas para empezar a usarlo. Vamos a ver cómo securizamos las claves de nuestras aplicaciones y luego vamos a ver cómo Keyball y CosmosDB se integran para tener una seguridad extendida sobre este componente de bases de datos que cada vez está más extendido en nuestros desarrollos. Entre medio iremos intercalando unas cuantas demos, así que cualquier duda que tengáis me las podéis dejar aquí en el chat y las iremos respondiendo. Vale, pues venga, empezamos en materia. ¿Qué es Azure Keyball? Básicamente, para que nos hagamos la idea, es un almacén de secretos, ¿vale? Es un sitio donde nosotros podemos tener nuestras claves de aplicación. Nosotros vamos a focalizarnos sobre todo en claves de configuración, como pueden ser cadenas de conexión a servicios externos o secretos que puedan tener nuestra aplicación, como por ejemplo un usuario y un password, que seguramente en muchos de vuestros y nuestros desarrollos, no os voy a engañar, los tenemos mínimamente o lo que nos creemos que están mínimamente securizados, ¿vale? Los tenemos en un web config, en un app config, creemos que ese fichero nunca va a caer en malas manos, pero bueno, en el mundo de la informática nunca se sabe cuándo puedes tener un ataque y como mejor tengamos controlados estos secretos o estas cadenas de conexión, mucho mejor, ¿vale? Así que podríamos definir Keyball como una caja fuerte donde podemos tener estos secretos y estas configuraciones, ¿vale? Y básicamente nos ayuda a que nuestras aplicaciones sean seguras. Se pueden guardar otras cosas, se pueden guardar también certificados, se pueden guardar configuraciones de seguridad, se puede asignar permisos a través del directorio activo, reglas para configurar qué permisos se tienen sobre unas claves u otras, pero bueno, esto ya sería más avanzado y ya lo dejaremos para otra sesión. Hoy veremos el nivel básico de cómo usar un Keyball. ¿Y por qué usar Keyball? ¿Vale? Vamos a, bueno, hay cuatro motivos principales por los que nos puede interesar usar Keyball. El primero de todo sería esta separación de la información confidencial del propio código de nuestra aplicación, ¿vale? Tener mezclado nuestro código con nuestros secretos o nuestras configuraciones puede que en algún momento haya una fuga accidental de información. Así que desacoplar este código de estas configuraciones siempre es un plus de seguridad para nuestros desarrollos, ¿vale? Tener un acceso restringido por políticas adaptadas a cada uno de nuestros casos de uso. Se pueden definir políticas, políticas por usuario, políticas por aplicación, políticas por grupo de recurso. Tenemos una gran, tenemos una gran manejabilidad de las opciones de acceso que damos a los diferentes, a los diferentes secretos, ¿vale? Podríamos de alguna forma que tenemos en nuestro Keyball, ¿vale? Tener un almacenamiento centralizado. Podemos tener todo eso que tenemos, tanto en un webconfig, como dentro de la aplicación, como en un servicio de terceros que nos dice tal y que nos da un token, lo podemos tener todo centralizado en un Keyball. Es más, podríamos tener todas las configuraciones de diferentes entornos para una misma aplicación en un mismo Keyball. No tendríamos que gestionar tres archivos de configuración distintos, sino que en el mismo Keyball podríamos tener toda esa información. Y luego, capacidad de monitorización y supervisión de los accesos a la información, ¿vale? Tiene métricas de monitorización y de logueo de todos los accesos que nos permiten, en algún caso, si hay alguna fuga, pues poder acceder a esta información y poder ver dónde tenemos esta fuga de información y corregirlo, ¿vale? Visto esto, ¿qué entendemos por un secreto? ¿Vale? A grandes rasgos, ¿vale? En Keyball guardamos claves, secreto, valor o conjuntos de claves, nombre, valor. Por ejemplo, un nombre podría ser, pues, Full Access Password o Password to SQL. El valor que nosotros, perdón, el nombre que nosotros le queramos dar, un valor inteligible, porque este valor sí que va a ser el que necesitamos conocer a posteriori, como ahora veremos. Y luego, pues, el valor de esta clave, ¿vale? Pues el Full Access Password de mi SQL, pues, será uno. El Real Access Password del SQL será otro. O sea, aquí tendremos todos inventariados y a nuestras aplicaciones les iremos diciendo cuáles son los secretos que deben conocer y cómo podemos acceder a ellos, ¿vale? Como primera visión de Keyball, ¿vale? Una versión quizá un poco simple, pero suficiente para ver cómo se comporta. Yo creo que ya está bien. Vamos a ver un primer ejemplo de cómo podemos usar Keyball dentro de nuestros desarrollos, ¿vale? Por aquí tenemos un proyecto, ¿vale? Un proyecto sencillito para empezar, que es una aplicación de consola, ¿vale? Simplemente, bueno, primero, perdón, primero vamos a ver cómo creamos un Keyball o qué es un Keyball, ¿vale? La creación de un Keyball es muy sencilla, de hecho, podemos crearla ahora mismo, ¿vale? Esto es simplemente un terminal conectado al, perdón, al Azure CLI y para conectar un Keyball es tan sencillo como lanzar una instrucción tal que esta, ¿vale? Donde le indicamos que queremos crear un Keyball dentro de un grupo de recursos, la localización donde lo queremos crear y el nombre de este Keyball, ¿vale? Y ya está, ¿sí? Simplemente con esta configuración ya creamos el recurso donde nosotros queramos y de una forma muy sencilla, ¿vale? ¿Qué haríamos a posteriori? Pues a posteriori, el siguiente paso, una vez creado el Keyball, ¿vale? Esto tarda quizá unos segundos, lo que haríamos es empezar a crear estas entidades clave valor o estas entidades nombre secreto, que es la unidad principal que hoy vamos a ver que gestionamos con Keyball, ¿vale? Esperemos a que esto termine, vale, no le ha gustado, bueno, es simplemente para que veáis el comando, ¿vale? Yo lo he dejado aquí preparado para no perder tiempo en crearlo, ¿vale? Y aquí tenemos, pues, un Keyball generado, ¿vale? Simplemente un almacén de claves, ¿vale? Con su configuración propia, etcétera, etcétera, ¿vale? Y hoy nos vamos a fijar principalmente en la parte de las claves, ¿vale? ¿Cómo se genera una clave? Pues la podemos generar, uno, a través del portal, o dos, lo voy a hacer desde aquí, que seguramente me den menos problemas, la podemos generar directamente con una llamada tan sencilla como esta, ¿vale? Le digo, dentro de este Keyball generame un secreto, ¿cuál va a ser el nombre de este secreto? Pues Full Access Password, ¿cuál va a ser mi valor? Pues un password súper mega complicado y el Vault donde lo quiero guardar, ¿vale? Simplemente le doy y esto ya me lo ha generado, ¿vale? Si refrescamos aquí, perdón, ya lo tenemos generado, ¿vale? Pues vemos que este Full Access Password que acabamos de generar aquí ya se ha guardado y tiene, en este caso, dos versiones. ¿Por qué tienes dos versiones? Porque este password ya existía, esta clave de valor ya existía y lo que me ha hecho es generar un nuevo valor, ¿vale? ¿Cómo puedo ver su valor o qué propiedades tiene? Pues veremos que básicamente tiene una propiedad de nombre, ¿vale? Que es el nombre del secreto, es este Full Access Password. Tiene un Secret Value, ¿vale? Que es este password que le hemos puesto aquí, súper secreto, que es este valor que le hemos especificado, ¿vale? Y tiene, pues, propiedades como cuando se creó, cuando se actualizó, si tiene una fecha de expiración, si tiene una fecha de activación a partir de la cual es buena, ¿vale? Esto nos sirve, pues, por ejemplo, también para evitar hacer despliegues de nuestras aplicaciones si nos cambia una cadena de conexión. No es necesario. Yo vengo aquí al Kill Ball, genero una nueva versión de este clave de valor, le pongo la nueva cadena de conexión y la aplicación, cuando vaya a buscar este valor, ya cogerá la última versión, ¿vale? La versión con los cambios y no habré tenido que desplegar mi aplicación en ningún caso por si pudiera suponer una caída del servicio, una interrupción de una sesión que tiene un usuario abierto, etcétera, etcétera, ¿vale? Y uno de los aspectos importantes que tienen estas claves de Kill Ball es que, si os fijáis, cada una de ellas tiene una URL. Tiene una URL porque, básicamente, nuestras aplicaciones se van a conectar con este Kill Ball a través de una API. Kill Ball tiene una API que a la cual nosotros ahora veremos, accederemos a través de un SDK, ¿vale? De unos paquetes que nos instalaremos y esto nos permite ofuscar o desentendernos de esta comunicación HTTPS que hay por detrás entre nuestra aplicación y el Kill Ball para, a través de nuestras credenciales y un valor de clave, obtener este valor de la password, ¿vale? Entonces, esta URL ahora veremos cómo lo usamos, ¿vale? Pero, para empezar, estos serían los conceptos básicos de un Kill Ball, ¿vale? Esta opción de poder tener diferentes secretos, secretos donde se puede gestionar... Vamos a ver aquí, a la hora de generar un nuevo secreto... Vale, básicamente, podemos generar secretos manuales. Aquí le diría, pues, nueva clave netcore conf y aquí le diré, me gusta mucho, me gusta mucho el mojito. Y voy a poner un par de números para que sea más segura la contraseña. Le puedo especificar un content type porque no solo podemos almacenar texto, también podemos almacenar otros tipos de secretos, por ejemplo, fuera, pues, eso, un certificado o fuera una imagen, ¿vale? Y le puedo marcar, pues, lo que me os decía, si el secreto está activado o no, si tiene una fecha de expiración y si está habilitado o no, ¿vale? De entrada le diré que sí, lo crearé tal cual, ¿vale? Entonces, ya tenemos aquí estas tres claves. Entonces, perfecto, ya he volcado mi configuración, mis cadenas de configuración, mis usuarios y mis passwords super secretos en un KeyBall. Vamos a ver cómo se pueden consumir estos datos. Vamos a empezar, pues, por una aplicación de consola, ¿vale? Una aplicación muy sencillita donde lo que vamos a hacer es configurarla para que pueda acceder a nuestro KeyBall. Veremos cómo, con una pequeña configuración, recuperamos este valor y luego este valor o este password podríamos usarlo en cualquier parte de la aplicación, ¿vale? No es ahora el propósito de esto, ver dónde podemos usar una password, ¿vale? Un programa muy sencillito, ¿qué hacemos? Pues, hola, damos la bienvenida, que somos muy educados, leemos un fichero de configuración, ahora veremos lo que hay, y lo que hacemos es recuperar el nombre de este KeyBall, ¿vale? Que es realmente, entre comillas, el único dato que necesitamos. Luego le decimos qué secreto queremos recuperar, esto sí que lo tenemos que saber de antemano, y vemos cómo simplemente nos conectamos a este almacén de KeyBall y recuperamos o generamos este secret client que nos va a permitir recuperar las claves a través del nombre del secreto, ¿vale? Y aquí, si lo hemos hecho bien, estaremos recuperando este full access password del KeyBall y lo que haremos es mostrarlo en pantalla, porque, bueno, tenemos cierta confianza y os puedo mostrar este password, ¿vale? ¿Cómo cambia el app config de un config normal a un config a través de KeyBall? Pues que aquí, pues seguramente esperaríamos tener la password, porque en nuestro código usamos la password del usuario para hacer lo que sea, para impersonarnos, para conectarnos a otro servicio, pero ya no la tenemos. Aquí solo tenemos que en este app settings tenemos referenciado el nombre de un KeyBall. Ya está. Si alguien nos roba el código de la aplicación, lo único que verá será un nombre de KeyBall. Como os he dicho, a través de las políticas sobre qué aplicaciones pueden conectarse a qué KeyBall y qué credenciales pueden conectarse a qué KeyBall, podríamos bloquear cualquier usuario que no estuviera dado de alta en estas credenciales o cualquier aplicación o componente que no estuviera dado de alta como aplicaciones o componentes que pueden conectarse a ese KeyBall y bloquearíamos la conexión, con lo cual tenemos una cazaja fuerte, un almacén seguro que solo determinadas conexiones pueden usar, ¿vale? Así que si nos vamos aquí, ¿vale? Esto lo voy a cerrar y nos vamos a la aplicación de consola. Lo que vemos es que nos dice, hola, tal, estoy recuperando un secreto de este KeyBall, ¿vale? Este KeyBall, como hemos visto, es simplemente el nombre que le hemos dado al recurso de KeyBall, nada más, ¿vale? Y, como vemos, él ha sido capaz de recuperar mi password, ¿vale? ¿Qué estamos haciendo? Pues estamos, gracias a este componente, tengo una aplicación limpia, tengo una aplicación que si me roban el código no verán ningún password para acceder a ningún servicio y la tengo securizada bajo esta plataforma de KeyBall, ¿vale? Esto, como os decía, usando el SDK, básicamente estamos usando el SDK de Azure Security KeyBall Secrets, ¿vale? Con este paquete ya simplemente con instalarlo tenemos una serie de métodos para poder gestionar nuestros secretos, ¿vale? Crearlos, eliminarlos, hacer, bueno, eliminarlos, expurgarlos, hacer nuevas versiones de un mismo secreto, recuperarlos, etcétera, etcétera, ¿vale? Y aquí podríamos definir qué tipo de credenciales queremos usar, ¿vale? Para este caso lo he dejado sencillo, está usando mis credenciales de Azure para realizar la conexión, así que si cualquiera de vosotros recuperar este código y se quisiera conectar, no podría conectarse, ¿vale? ¿Cómo podemos usar KeyBall aún más sencillo en una aplicación ASP.NET, ¿vale? Pues gracias a este método extensor, ¿vale? Lo voy a separar un poco por aquí, ¿vale? Este es el método, el Create Host Builder que nos viene por defecto y fijaros que simplemente hemos añadido un método de configuración que lo que hace es dar de alta un bold name, igual que hemos hecho en el otro ejercicio, en la aplicación de consola y lo que hacemos es añadirle esta implementación o este método extensor a nuestro proyecto ASP.NET, le digo add Azure KeyBall, le digo la URL de mi KeyBall y las credenciales que va a usar para conectarse en este KeyBall. Otra vez, yo estoy usando mis credenciales básicas de Azure, pero aquí podríamos usar cualquier otro tipo de credenciales o otros tipos de validación que nos da KeyBall, ¿vale? Y simplemente, ¿qué hace esto? Esto en el tiempo en que arranca nuestro proyecto ASP.NET, carga el KeyBall dentro de nuestra configuración y si luego vamos a un controlador de ejemplo muy tonto, ¿vale? Como vemos, lo que hacemos es parecido a la aplicación de consola. Lo que le digo es, oye, recupérame este valor de secreto del KeyBall, ¿vale? Besa la caja fuerte, ábrela y dame el paquetito que tiene esta etiqueta y voy a recuperar el valor, ¿vale? Básicamente, si el valor lo encuentra, pues lo voy a mostrar. Si no lo encuentra, voy a decir que te has colado, ¿vale? Por ejemplo, si hacemos la prueba de que no lo encuentra... Vale, me debería decir que no lo ha encontrado porque básicamente le he puesto una cadena que no existe. Si yo le digo aquí, le digo dame mi KeyBall. Vale, me dice, voy a hacer un poco más de zoom, me dice, oye, este secreto no se ha encontrado, ¿vale? Si, vamos aquí y le decimos, oye, que el secreto era este. Vale, vemos que ahora sí que me lo ha encontrado, ¿vale? El valor de mi secreto es este y, bueno, esto es un pequeño ejemplo, ¿vale? No me copiéis la password. Y así es como de una forma muy sencilla tendríamos nuestro código mucho más limpio, ¿vale? Si miramos, por ejemplo, los settings de la aplicación, pues vemos que, una vez más, no tengo ni contraseñas, no tengo ni usuarios, ni nada. Simplemente le digo, oye, referenciame este KeyBall y, a través de este KeyBall y de los nombres de los secretos, recupérame toda la información que voy a necesitar para conectarme a los diferentes orígenes de información que tenga, ¿vale? Así que todo mucho más limpio, mucho más ordenado y, por supuesto, mucho más seguro, que es el tema del que queremos tratar hoy, ¿vale? Ok, entonces, una vez hemos visto KeyBall, ¿vale? ¿Cómo podemos, o cómo nos ayuda KeyBall, ¿vale? A tener una parte o una securización en nuestro Cosmos DB, ¿vale? Para empezar tendríamos que, bueno, voy a explicar unos conceptos un poco más genéricos de Cosmos DB, ¿vale? No voy a entrar en el detalle de cómo funciona, de para qué sirve, bases de datos distribuidas en formato JSON que puede implementar diferentes APIs, ¿vale? Hoy me voy a centrar un poco en cómo funcionan los datos que nosotros dejamos en KeyBall, qué implementación de seguridad ya tenemos por defecto con KeyBall y cómo podríamos nosotros mejorar esta seguridad para poner una capa aún más fuerte de seguridad en ello, ¿vale? Cosmos DB implementa de por sí una tecnología que se llama cifrado en reposo, ¿vale? Que simplemente lo que hace referencia es a que los datos que están en dispositivos de almacenamiento permanente, ¿vale? Como pueden ser unidades de estado sólido como SSDs o discos duros, pues implementan, ¿vale? Es decir, cuando los datos se graban en un disco duro, estos datos son encriptados, ¿vale? Básicamente, Cosmos DB acaba almacenando sus datos en unidades SSD, ¿vale? En todos estos datacenters de Azure, pues hay unos racks de SSD y todos los datos que vamos dejando en Cosmos DB se van almacenando en estos SSDs, ¿vale? Tanto los datos como los elementos multimedia que podemos añadir a nuestro Cosmos DB, ¿vale? Como las copias de seguridad, ¿vale? Se almacenan en Blob Storage, ¿vale? Una vez, bueno, no sé si lo sabéis, Cosmos DB tiene una programación de backups, ¿vale? Que tú configuras cuando te creas una cuenta de Cosmos DB y lo que vas haciendo es programando los backups de tus datos para poder recuperarlos si hubiera algún problema, ¿vale? Pues todos estos backups y los datos multimedia que podemos también añadir a un Cosmos DB se guardan en HDD, ¿vale? Con lo cual tenemos cifrado en reposo tanto para los datos, digamos, en crudo, en los SSDs que os he comentado como la parte multimedia y los backups que están en HDD, ¿vale? Entonces, con el lanzamiento de este cifrado en reposo de Cosmos DB, ¿vale? Todos los datos están cifrados, ¿vale? Y están cifrados con lo que llamamos una gestión de claves manejadas, ¿vale? ¿Cómo afecta esto, ¿vale? A nuestro servicio, ¿vale? Porque al final es un servicio PAS y lo que nos hace es que gracias a este servicio PAS que sin decir nada ya está de forma activada esta encriptación nuestros datos están mucho más seguros sin que nosotros tengamos que hacer nada, ¿vale? Es una de las bondades de este servicio. Y realmente cómo funciona en cada una de nuestras peticiones, ¿vale? El escenario típico de uso sería que un usuario hace una llamada a Cosmos DB, un usuario a través de una aplicación, a través de una API, a través de lo que sea, hace una llamada, una llamada HTTPS. Esta llamada HTTPS normalmente, ¿vale? Imaginaos que estamos escribiendo, lleva un JSON dentro de ella. Pues este JSON lo que hace es guardarse en este storage seguro que os he comentado, en estos SSDs que guardan nuestra información viva en estos Cosmos DB y por detrás hay unas tareas programadas que van haciendo esta lectura y escritura de los datos que tenemos en nuestro storage seguro para guardarlos en estos blobs storage que nos sirven de backup y de almacenamiento multimedia, ¿vale? Por lo tanto, estamos pasando por una encriptación en disco segura de los datos y Cosmos DB por nosotros ya hace una encriptación segura, tanto durante el transporte como en el almacenaje, de la información en los blobs storage, ¿vale? ¿Cómo podemos nosotros mejorar esta seguridad que ya nos da por defecto, ¿vale? De saque Cosmos DB. La seguridad que Cosmos DB nos da, ¿vale? Es la que aquí vemos en un circulito más amarillento, ¿vale? El de dentro, el que está por fuera de nuestros datos, que se le llama el Service Managed Keys, ¿vale? ¿Por qué Service Managed? Porque nosotros no tenemos que hacer nada, ¿vale? Nosotros contratamos el servicio de Cosmos, lo pagamos, eso sí que hay que hacerlo, pagar el servicio por lo que lo usamos, pero por defecto nuestros datos ya están encriptados, ¿vale? Eso, como os comentaba, no hay un switch por ahí de, oye, encriptame las datos o no me los encriptes. No, te los encriptan y ya está, ¿vale? Y nosotros lo que podemos hacer es poner una capa extra por fuera, ¿vale? Con lo que le llamamos las Customer Managed Keys, es decir, claves que podemos gestionar nosotros que nos dan aún mucho más una capa de seguridad por encima de este Cosmos DB. Y, ¿por qué hemos contado al principio de todo qué es Keyball? Aparte de que es muy útil y de que yo os lo recomiendo, porque es el sitio donde se tienen que generar estas Customer Managed Keys o nuestras claves de usuario, ¿vale? Nuestras claves de seguridad administrada por usuario, que se les llama, para conectarlo de forma nativa, ¿vale? Con nuestra cuenta de Cosmos DB, ¿vale? Y esto es lo que vamos a ver ahora. Antes de la demo, bueno, lo anuncio porque creo que el proceso será más claro, ¿vale? Hay que hacer cuatro simples acciones, ¿sí? Para tener nuestro Cosmos DB segurizado con nuestras claves de Keyball, ¿vale? Son cuatro pasos bastante sencillitos que son, primero de todo, tenemos que crear un Keyball, pero tenemos que crear un Keyball con ciertas opciones, ¿vale? Y esto hay que tenerlo en cuenta antes de empezar nada, antes de empezar vuestro desarrollo tendríais que decidir si queréis usar esta parte de encriptación extra, porque de momento son opciones que solo se pueden setear en el tiempo de creación del Keyball, ¿vale? Son un par de flags que durante el Wizard de creación del Keyball o en la instrucción, en el CLI, también se pueden poner, hay que tener en cuenta a la hora de crearla, ¿vale? Luego hay que dar acceso explícito al Keyball, al recurso de Cosmos DB, ¿vale? Como os he dicho, Keyball, una de las cosas también muy potentes que tiene es que nos ayuda a restringir el acceso a los datos que en él guardamos y no solo a través de credenciales de usuarios, sino también a través de instancias de aplicación, ¿vale? Con lo cual le tenemos que decir, oye, Keyball, deja pasar, ¿vale? Deja entrar a una conexión que te venga desde un recurso del tipo Cosmos DB, porque te estará pidiendo una clave, ¿vale? Para poder encriptar estos datos, ¿vale? Luego hace falta generar la clave en el Azure Keyball y luego por último veremos que tenemos la opción de rotar estas claves, ¿vale? Al final no está de más todas las claves irlas rotando. Muchos certificados ya lo piden, ¿vale? Los certificados de los CEAS normalmente pues tienen una fecha de expiración y no se entiende como una rotación, pero básicamente te obligan a renovar el certificado, con lo cual lo que estás haciendo es rotar luego tus claves, ¿vale? Así que vamos a ver cómo podemos crear este Keyball, cuáles son las opciones y cuáles cuatro pasitos que hay que hacer para configurar nuestra seguridad, ¿vale? Pues si vamos por aquí, ¿vale? Yo ya tengo un Keyball creado porque tarda un ratito en crearse, bueno, sobre todo el CosmosDB tarda un ratito en crearse, pero igualmente vamos a ver cuáles son las instrucciones para generarlo, ¿vale? Son muy sencillitas, pero como os comentaba, hay que tener este par de parámetros en cuenta, ¿vale? Lo primero que es crear el Keyball, ¿vale? En nuestro caso, ¿vale? Tenemos los mismos parámetros que hemos visto en la primera parte donde especificamos el grupo de recursos, especificamos la localización y el nombre, y en este caso estos son los dos flags que hay que activar para poder, perdón, usar este Keyball con CosmosDB para estas credenciales manejadas por usuario, ¿vale? Es el Enable SoftDelete, SoftDelete, perdón, y el Enable Purge Protection. Estos dos flags se tienen que habilitar para que se pueda habilitar esta federación, por decirlo de alguna forma, entre nuestro CosmosDB y nuestro Keyball, ¿vale? Bueno, esto va corriendo, esto tarda unos segundillos, espero que no mucho, ¿vale? Y al final, ¿qué vamos a obtener? Vamos a obtener una URL, ¿vale? De nuestro Keyball, ¿vale? Este VoltURI. Este VoltURI es lo que tenemos que guardar y es lo que vamos a usar para decirle al CosmosDB, oye, este es el Keyball que tienes que usar para las claves administradas, ¿vale? Entonces, ¿qué hacemos? Siguiente paso, pues vamos a crear una nueva instancia de CosmosDB, ¿vale? Donde, bueno, perdón, esto va a fallar porque ya existe este nombre, ¿dónde? ¿Qué le estoy diciendo? Oye, créame una cuenta de CosmosDB, ¿vale? Este va a ser el nombre, en este grupo de recursos le digo la región, le digo que este FileOver, va a tener un FileOver Priority, y le digo que no es redundante en zonas. Y este es el parámetro importante, ¿vale? Le estoy diciendo, oye, y usa como clave, como URI, perdón, como URL de estas claves, este Keyball que yo te acabo de crear, ¿vale? Básicamente, si nos vamos al CosmosDB que ya he dejado creado, ¿vale? Porque esto sí que tarda un ratito, ¿vale? Lo que vemos es que en el apartado de claves, ¿vale? Perdón, estas son las claves de... Esto estaba aquí, perdón. En la parte de Data Encryption, ya no tenemos la Data Encryption a través de este Service Managed Key, que es el comportamiento estándar, sino que lo tenemos a través de un Custom Manager Key, ¿vale? Básicamente, este es nuestro Keyball, el Keyball que yo ya he dejado creado para almacenar estas claves, ¿vale? ¿Cómo podemos asegurarnos, por ejemplo, también de una instancia ya creada si tenemos esta configuración hecha o no? ¿Vale? Pues, también le podríamos decir, oye, CosmosDB, dime si tienes algún Keyball informado, ¿vale? Y efectivamente está usando este Keyball para encriptar las claves, ¿vale? Entonces, una vez hemos creado este CosmosDB y ya le hemos asociado esta URI, lo que tenemos que hacer es permitirle al Keyball que este CosmosDB se conecte a nosotros, ¿vale? ¿Y cómo se hace esto? Esto se hace a través de estas Access Policies, ¿vale? En la primera parte solo hemos visto la creación de un secreto, algo bastante sencillo, y aquí ya entra, ¿vale? El uso de estas Access Policies. ¿Qué es una Access Policy? Pues, básicamente, lo que os comentaba de definir el acceso a este Keyball por parte de una serie de elementos, ¿vale? En este caso veis que esta es mi identidad, ¿vale? Yo estoy teniendo los permisos para todo, ¿vale? Vamos a eliminar esta clave y vamos a ver cómo se da de alta un nuevo Access Policy, ¿vale? Básicamente, lo que necesitamos es decirle qué permisos le voy a dar a esta clave de acceso, ¿vale? En este caso, le voy a dar al CosmosDB, de permisos de recuperación y permisos de wrap y unwrap del Key, ¿vale? De encriptar y desencriptar esta Key, ¿vale? No voy a darle permisos sobre los secretos, no voy a darle permisos sobre los certificados y le voy a decir, oye, ¿quién es que puede acceder a estas claves? Pues, básicamente, le voy a decir que el servicio al que le voy a dar permiso es ¿vale? No es ninguna persona, sino que es este elemento, ¿vale? Este recurso de Azure, que es un CosmosDB, ¿vale? Y le voy a añadir esta Access Policy, ¿vale? Me aseguro de guardar, porque ya me ha pasado alguna vez que he asignado permisos y no he guardado y ya está. Ya hemos federado, por decirlo de alguna manera, nuestra base de datos de CosmosDB con este Key Vault, ¿vale? Con lo cual, ya tenemos esta gestión de seguridad avanzada de los datos que se están encriptando en disco, ¿vale? Gracias a este Key Vault, ¿vale? Vale, los cuatro pasos, pues ya hemos visto la generación de, hemos creado el Key Vault, hemos generado la Policy, ¿vale? Hemos asignado a esta Policy el principal, ¿vale? Y luego, ¿qué nos queda? Pues nos queda generar en este Key Vault la clave que vamos a usar para la encriptación, ¿vale? En este caso, ya la tengo generada, pero el proceso es tan sencillo como decirle Oye, génerame una clave, ¿vale? Le voy a poner New Cosmos DBK Netcore Conf Le voy a decir que es del tipo RSA y que quiero este tamaño de clave, ¿vale? Perdón, le doy sin querer, ¿vale? Y simplemente con habilitarlo y crear ya estaremos generando la clave que ahora queremos, ¿vale? Importante, lo que tengo que hacer es Sí, perdón, antes he explicado una cosa que ahora volveré a ello, ¿vale? Lo que hemos generado es esta clave, ¿vale? Y esta clave, como os comentaba al principio de la sesión tiene una URL, esta URL, ¿vale? Sin el número final del versionado es la que necesitamos, ¿vale? Esta es la que vamos a copiar, ¿sí? Y esta URL es la que vamos a usar, ¿vale? En la creación de nuestro Cosmos DB, ¿vale? Como veis, ¿vale? La URL la voy a enseñar aquí A ver si consigo enseñarla ¿Vale? Esta que es la que ya había creado previamente ¿Vale? Como vemos, esta es la URL de mi clave Esta es la URL que yo tengo que conocer De mi almacén seguro de claves De este KeyBall, ¿vale? Esta es la clave que tiene especificado Este Cosmos DB, ¿vale? Para Para encriptar los datos, ¿vale? Al final es una clave RSA Que si no me equivoco Son claves Que tienen bloqueada La conversión inversa, ¿vale? Creo, no soy un especialista en esto Y la generación de esta clave Uy, perdón La generación de esta clave Es la que nos va a proporcionar Esta seguridad, ¿vale? Básicamente aquí tenemos Las propiedades que le hemos dado O los permisos que le hemos dado Si está habilitado o no Y nada más, ¿vale? Y esta es la clave La clave RSA con esta longitud Que nos va a cifrar Nuestros datos en disco Con nuestro Cosmos DB ¿Vale? Básicamente es tan sencillo como esto ¿Vale? Luego el último punto que comentábamos Del proceso sería El de gradualmente ir rotando estas claves Básicamente estas claves Sería tan sencillo como Venir aquí Y generar una nueva Una nueva versión de la clave ¿Vale? Le diríamos que nos genera Una nueva versión Y Como acordaros que os he comentado Que la URL que se Que se recoge Es esta Y no toda entera Este es el número de versionado Pero La configuración del Cosmos DB No la tiene en cuenta Pues simplemente vendríamos aquí Y la cambiaríamos O La opción también sería Generar una nueva clave Como hemos generado Cogeríamos esta nueva URL ¿Vale? Hasta aquí Acordaros Sin el número de versión Y lo que haríamos es Volver a nuestro Cosmos DB Donde le hemos fijado Esta clave de encriptación Iríamos a la parte De Data Protection Data Encryption Perdón Y lo que podríamos hacer es Básicamente Cambiar Esta clave Y Ponerle Esta clave Nueva De encriptación ¿Vale? Por si en algún momento Como os he comentado Detectáramos que hay una Unas entradas En el Cosmos DB O unas lecturas Que no Que no sabemos De dónde vienen Y creemos que pueden estar Recuperando datos De nuestro disco Pues simplemente Guardamos con la nueva clave Y ya está ¿Vale? Tan sencillo Como esto ¿Vale? Y ya está Simplemente Estos son algunos Truquillos Que os quería Que os quería explicar ¿Vale? La primera parte De uso de un Key Vault En vuestros desarrollos Os animo a Traspasar todas Vuestras cadenas De conexión Y todos Vuestros passwords A Key Vault Para que estén Para que estén Más seguros Y segundo Cómo dar Un poco más De seguridad En la encriptación De Cosmos DB Que como insisto Sin que vosotros Le digáis nada Ya está encriptado Ya tiene encriptación En disco Tanto en los datos Como en las copias Como en los elementos Multimedia Que se gestionan Pero si queremos Ponerle siempre Una pata más O una Redondita más De seguridad Siempre lo tenemos A nuestra mano Con esta combinación De este Key Vault Para generar el secreto Con las capacidades De Data Encryption De Cosmos DB ¿Vale? Y ya está Con esto Simplemente Os colgaré Los materiales aquí Os colgaré Estas pequeñas aplicaciones De De consola Y la Y la aplicación A Sepenet Para que Tengáis las referencias Lo propagaré También A mi A mi Twitter Por si me queréis Seguir O me queréis Enviar Cualquier tipo De mensaje Y estaré encantado De responderos A las A las dudas O inquietudes Que os haya podido Que os haya podido Despertar Y sin más Muchísimas gracias A todos Por aguantarme Una vez más En estas sesiones Gracias a los A los Organizadores Gracias de verdad Por organizar Estos eventos Por no dejar De organizar Estas Netcore Conf A pesar de los tiempos Complicados que vivimos Y gracias a los sponsors Una vez más Que hacen Todos estos eventos Posibles Así que nada Gracias Y espero que nos Veamos pronto Gracias